Como sabrán, cada personaje tiene un instrumento diferente a la hora de hablar. Ahora ustedes tienen que identificar quién es el personaje que está escondido. ¡Así es! ¡Es Maswell! Aquí tenemos a la Wendy. ¡Wilfred! ¡Cómo no! La vikinga favorita. Vamos a saber quién es el siguiente. ¡Wilson! Nuestro científico loco. Ahora vamos a colocar dos cartas. Vamos a ver quién es el personaje. ¡Woodie! ¡Sí, señor! Los siguientes dos, el robot y el diablito. ¿Quién será? ¡Wartox! ¡Sí, señor! Él es el ganador. Si el video te está gustando, déjamelo saberlo dándole un like. ¡Así es! Nuestro pequeño pirata. ¿Quién será el próximo? ¡Walani! Estuvo un poco difícil, ¿no? Ahora sí, el siguiente va a ser muy complicado. Escuchen bien. ¡Cómo no! ¡Que nuestro pequeño mimo favorito! ¡Wes! ¡Uf! ¡Weever! ¡Nuestro pequeño niño araña! Vamos con el siguiente. ¡Cómo no! ¡Que nuestro gran fortachón! ¡Nuestro favorito de aquí! ¡Wheeler! ¡Nuestra exploradora favorita! ¡Así es, Wicker Button! ¡Nuestra pequeña anciana! ¡Wheeler! 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 Fácil, ¿no? Este estuvo fácil. Vamos con el siguiente. Esta sí estuvo un poco difícil. Déjenme en los comentarios si lo adivinaron. Vamos con el siguiente. Warly, nuestro cocinero estrella. Vamos con el siguiente. Exacto, es el robot WX-78. Esto es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Muy pronto voy a traer más trivias aquí en el canal. Y créanme que tengo muchas ideas. Sin más, soy Dinoco. Espero que les haya gustado. Tengan un excelente día, tarde o noche. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. ¡Suscríbete al canal!